Estoy triste, me aflijo, yo, el señor Nezahualcoyotl, con flores y con cantos recuerdo a los príncipes, a los que se fueron, a Tesosomoxin, a Cuacuauxin, en verdad viven allá, en donde de algún modo se existe, ojalá pudiera yo seguir a los príncipes, llevarles nuestras flores, si pudiera yo hacer míos los hermosos cantos de Tesosomoxin, Jamás perecerá tu nombre, oh mi señor, tú, Tesosomoxin, así, echando de menos tus cantos, me he venido a afligir, solo he venido a quedar triste, yo a mí mismo me desgarro, he venido a estar triste, me aflijo, ya no estás aquí, ya no, en la región, donde de algún modo se existe, nos dejaste sin provisión en la tierra, por esto, a mí mismo me desgarro.